hola que tal amigos les saludo a su servidor Edwin Escobar este día volamos a 1600 metros de distancia con el fin de llevarle a usted imágenes del buque Tatiana el cual estaba siendo abastecido por gas licuado el cual sirve para darle vida a los motores de energía del pacífico así que por ahí vamos a dejar unas imágenes grabadas con nuestro drone DJI Mini SE y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!